Hablamos en este caso del caso de Javier Videla, se estuvo realizando, se tenía que realizar en el día de hoy una audiencia para hacer un control de acusación. El juez encargado de la misma decidió dar al menos o suspender por 10 días la audiencia del control de acusación que se estaba previsto para el día de hoy a fin de poder realizar una posible convención probatoria, seguramente conseguir más pruebas, chequear y de allí seguir con este proceso judicial. Pero previo a esta audiencia de control de acusación, los compañeros y familiares de Javier Videla colocaron una placa en la Ciudad Judicial de General Roca. En este momento con respecto a la placa, lo que propusieron los compañeros, Emiliano desde el Citrajur, la verdad que nos dio un orgullo tan grande, tan enorme, que es imposible decir que no, porque es algo que sale del corazón, del alma, y bueno, y es otra forma más de decir Javi te queremos, te extrañamos. Y en cuanto a la acusación de cargos, nada, es un proceso más que hay que vivirlo, hay que pasarlo y hay que tomarlo con el respeto que también se merece. Lo que deseamos es la pena máxima, cadena perpetua, porque no se merece menos que eso. No solo por mi hermano, por todo lo que ha traído en su camino, en su vida misma, que tiene un prontuario muy grande, muy detestable. Entonces, queremos esa cadena perpetua, la necesitamos, no solo nosotros para sanar de alguna forma, si se quiere, entre comillas, esta situación, sino para que la sociedad misma no vuelva a pasar por algo así. De alguna forma esperamos que, con esto del juicio, esperamos que le den la pena que se merece. No sé, creemos que de alguna forma vamos a lograr subsanar esto, pero no sé si lo vamos a llegar a hacer. ¿Y ustedes confían en la justicia? Tenemos la esperanza que sí, la verdad que sí. En algún punto llegamos a desconfiar por los lineamientos de pensamiento que seguían, porque se estancaron en una forma de la búsqueda y no vieron otras posibilidades. Que si lo hubiesen visto, hubiésemos encontrado a Javi mucho antes de tiempo. Pero en este caso, sí, queremos creer, debemos creer, porque si no, ¿qué nos queda? Que nos queda como sociedad, vivimos bajo leyes. Y si no se hacen, no nos queda nada. ¿Por qué lo hizo? ¿Se lo preguntan? Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero es una persona que él, por lo que poco que hemos averiguado de su persona, era una persona que estaba acostumbrada a tomar lo que quería arrebatadamente, porque sí, porque se le ocurrió en el momento. Entonces, no nos queda duda que ha sido por el auto. En ese sentido no tenemos duda. Nos dimos cuenta realmente del lugar donde Javi estaba trabajando, que justamente por eso él sentía tanto orgullo de estar acá. Y de sus compañeros. Y increíble, de alguna forma, le digo yo a la familia que ha formado, porque no cualquiera hace esto por alguien. Y, bueno, también agradecerle a Emiliano, que el otro día me recordó un mensaje en el celular, donde el día 4 a las 6.50, Emiliano ya me estaba mandando un mensaje ofreciéndonos su ayuda. Y nada, la verdad que es increíble lo que él ha hecho por, ya sea por Javi, como creería que también lo haría por cualquier trabajador policial, porque realmente defiende los derechos de todos. Y lo hemos visto en este largo proceso. Y en esta propuesta de hacerle un pequeño homenaje, nada, decirle a todo el orgullo que nos hace sentir, siempre lo tuvimos de Javi, pero en este momento, más que nada, y agradecerles también a las autoridades de cada ciudad judicial por también permitir que esto sea posible.